Hola, vamos a ver ahora dónde se guardan en Google Drive las tareas de los alumnos. Entonces, imaginaos que aquí tengo una tarea, por ejemplo, he estado aquí, voy a verla y cuando veo todas las tareas de los alumnos, fijaros que aquí veo un dibujo de una carpeta. Si yo directamente le abro, voy a ver dónde se guarda en Google Drive. La forma de organizarlo es la siguiente. En mi unidad se crea una carpeta llamada Classroom y una carpeta de la clase. Dentro de esa carpeta de la clase se crea una carpeta dentro por cada una de las tareas. Entonces, en esta tarea tengo la copia de los documentos de los tres alumnos, alumno 1, alumno 2 y alumno 3. Yo a veces lo que suelo realizar es irme a la clase o a la tarea, a la clase, y me descargo los documentos para tenerlos en local. Pues nada, espero que os sirva. Hasta luego.